Oye, ¿y esto de la Supercopa, el modelo este de la Supercopa, en el que llevamos tres ediciones y ningún campeón de Liga ni ningún campeón de Copa ha llegado a la final? Repasamos, Alba. Primera edición. La final la juegan el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Atlético de Madrid era subcampeón de Liga y el Real Madrid era semifinalista de Copa. O sea, no había llegado ni a la final de Copa. Los dos campeones de Liga y de Copa, Valencia y Barcelona, eliminados en las semifinales. El año pasado, la final, Atlético de Bilbao, subcampeón de Copa y Barça, subcampeón de Liga. Los dos campeones de Liga y Copa, eliminados también. El Real Madrid y la Real Sociedad. Y este año lo mismo. El campeón de Liga del Atlético de Madrid eliminado y el campeón de Copa del Barça eliminado. Y llegan a la final el subcampeón de Liga y el subcampeón de Copa. Tú has jugado a la Supercopa. Este torneo se crea para que se enfrenten el campeón de Liga y el campeón de Copa. Y esto es un cachondeo, ¿no? Ahora yo creo que ya no se ha creado, sino que ya está perdurando en el concepto de intereses económicos. Tanto a nivel de meter más partidos como a nivel de la localización y donde se juega el partido. Esas son cosas que ya donde manda patrón no manda marinero. Está claro que también con el volumen de partidos que hay, no es algo que seguramente será del agrado de los jugadores que están ahora mismo a ese nivel. Pero sí es verdad que la final no guarda la esencia o, digamos, las normas de lo que es la final de la Supercopa. Que es el campeón de Liga con el campeón de la Copa. Claro. ¿Y a ti te está gustando este formato o no? Bueno, a mí me gusta porque cuanto más partidos vea y más partidos haya, los que amamos el fútbol nos gustan. Pero bueno, es que nos guste o no nos guste, no podemos hacer nada. Bueno, hombre, sí se puede hacer. Si a nadie le gusta este formato, hoy había muy poca gente en el estadio. Eso es lo que hay que analizar, ¿no? Que a lo mejor un atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, en España, sí llama la atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Aquí, el enano que está entrando. Ah, vale. Pues que entre no pasa nada, coño. Que salude si quiere. Que salude si quiere, joder. Entonces, la pena es eso, ¿no? Que se pierda, digamos, pues una vistosidad o visualización de una grada llena en un partido tan bonito como ha sido siempre un Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que todo está claro, ¿no? Yo creo que todo eso es por temas económicos. Ya me parece. Hay que cuidar un poquito el espectáculo. Y, joder, te llevas esto, les haces un regalo, porque en realidad es un regalo, aunque están pagando por él. Les haces un regalo a los árabes y te llevas para allá, al Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Barça. Joder, que menos que encontrarte con un estadio, no sé, regala entradas por los precios más asequibles, vende un poco la moto allí en Arabia, te vas una semana o dos o tres o un mes antes y empiezas allí a decir la historia de cada uno de los equipos, que la gente sepa quién va a ir por allí, a presentar un poquito a los jugadores, no sé, haz algo para que no tengamos este aspecto, coño, que hoy había 5.000 personas en el estadio, joder, y ayer no se llenó tampoco. Ayer tenía mejor aspecto, pero no se llenó para un clásico, ¿no? Entonces, joder, no sé. A mí me da un poco de pena ver así un partido de este nivel, pero bueno. Yo estoy seguro que este partido te lo llevas a Jaén, te lo llevas a Elche, te lo llevas a Badajoz, te lo llevas a Linares, por supuesto. Super Copa, Super Copa de España. A mí me chirre mucho que la Super Copa inglesa se juegue en España. Ya, ya, ya. Hay cosas que, bueno, que ya, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Te vas a meter en el coño de esa luta? Vale, pues ya está. A Salamanca nos dice acá, por cierto. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.